Hola amigos de Canal Colombia, hoy te estamos mostrando el portátil Lenovo G40-45, estamos aquí para mostrarte algunos problemas que este computador presenta al momento de pasar la garantía. Aquí podemos observar la parte de atrás del portátil Lenovo G40 con sus especificaciones. Aquí tenemos la marca, el modelo del computador portátil de Lenovo G40, aquí tenemos algunas fallas que se está presentando en el material, el cual viene hecho este computador portátil Lenovo G40. Tenemos este problema de la parte de cierre y abre, donde este computador tiene una mala calidad de material. El material es muy malo, que cualquier cosa se comienza a fracturar y a deteriorarse. Aquí podemos ver la parte donde va el ventilador y donde va la memoria RAM, el computador donde está el ventilador está totalmente oscilado, no sabemos por qué. Este computador aquí tenemos una novedad, que donde va la parte de cierre de la tapa de la pantalla, hay un daño donde tanto cerrarla y abrirla se ha fracturado, donde no debe fracturarse. Pero viendo este punto, el material es totalmente reciclable, que con cualquier cosa con que tú tocarlo, el material se deteriora, o sea, se comienza a desboronar. Y esto es producido por la mala calidad del plástico, el cual lo hacen. Aquí estamos mostrándole la mala calidad del producto Lenovo G40. Le recomiendo no comprarlo porque tiene esas novedades, que al pasar el tiempo de la garantía, comienza a partirse. Aquí encontré dentro del computador, estas partes, que pudieran afectar al rendimiento del computador. Vuelvo y les muestro la parte donde va la batería. Aquí tenemos el conector de la batería. Para su información, lo destapé para mirar el estado del computador. No lo había abierto hasta el día de hoy, cuando se me partió, sin haberlo forzado al abrir la pantalla. Aquí tenemos nuevamente la parte del conector del computador para generizarlo a la luz. Aquí podemos observar donde va puesto la batería. Ahí me tocó echarle gota mágica para poder colocar la batería. Vean el estado donde va el disco duro. O sea, el material es totalmente, es plástico, como si fuera plástico reciclable. No es un material resistente para poder abrir y cerrar la pantalla. Aquí tenemos algunas piezas que encontré dentro del computador, no afuera, adentro. Que sonaban cuando yo moví el computador dentro de él. Así que amigos, les doy ese consejo antes de comprar un computador. No miren el procesador. Miren la calidad del material con el cual viene hecho, para que no tenga este problema. Si a alguna persona no tiene este problema, bienvenido. Lo felicito. Pero a mí me ha presentado que este computador Lenovo G40 ha venido con ese defecto. Que el material no es resistente al uso que se le debe dar a un portátil. Ejemplo, aquí en la costa Caribe, Cartagena de Indias. Tenemos los materiales, el cual encontré adentro. Es un material muy, muy malo. Tengan en cuenta el material también del producto. No solamente el procesador y la pantalla. También el material el cual viene elaborado. Porque después que pase la garantía, no lo van a devolver. Ni un peso, ni tampoco otro portátil. Si alguien de Lenovo está viendo esto y quiere constatar de lo que está pasando. Muy bien, me puede contactar. Aquí tengo mi correo electrónico.